La comunidad educativa del Distrito Municipal Blanco Arriba, municipio de Tenares, tiene 10 años en espera de la terminación de un nuevo liceo. Pero mientras tanto sufren las calamidades y dificultades para poder impartir el pan de la enseñanza en el viejo local, que se cae a pedazos. El hábito de todo, porque si tú analizas y puedes hacer un paneo al tanque de agua que está por aquí y a los diferentes derrames de agua, incluyendo la misma aula que cogen agua, lo que viene después de eso es un brote de dengue y han visto más de 15 casos, incluyendo maestros. De manera que la cosa se ha tornado un poco difícil. Cuando llueve la situación se torna insoportable. Los cursos donde parecían lagunas llenas de agua y sin condiciones humanas para recibir la docencia. El cuerpo de maestros del liceo Isidro Antonio Esteves solicita tanto al presidente de la República, Luis Abinader, como al ministro de Educación, la terminación del liceo. Aquí no hay un comedor para estudiantes. Tenemos dos baños para más de 200 personas. No tenemos un comedor, no hay una cancha, no hay un laboratorio. Prácticamente no han echado al olvido. Miren las condiciones que tenemos. Nosotros como maestros estamos muy incómodos dando clases aquí en este centro. Y queremos pedirle directamente al presidente Luis y al ministro, porque tomen carta en el asunto y nos ayuden, que coordinen con los ingenieros que tienen a cargo esta obra. Que no sabemos qué está pasando. Una obra que se inició en el 2014, que todas las que empezaron en esa época están terminadas. Y sabemos que los fondos están. Así que le pedimos de corazón que nos permita desarrollarnos y poder dar una clase justa. Denunciaron que ante la situación deplorable y la contaminación por cúmulo de agua, se ha enfermado parte del personal docente. En Tenares, provincia de Hermanas, Mirabal, Rafael Martínez, AN7 Noticias.